Y voy a hablar con una amiga, yo ya un poco al principio conté, Melody no escuchó porque no estaba en línea, pero yo conté que era una amiga que a mí me impactó mucho algunas circunstancias de su vida y que siempre pensé en decirle de conversar en la radio, en mi programa acá, que tengo este programa tan lindo de conversar con la gente. Lo hice ya con Fabián Pérez, artista que vive en Los Ángeles, en California, argentino, excelente. Recién con el abogado constitucionalista Dio Armesto, después voy a hablar con Gustavo Rearte, que es enólogo de Achaval Ferrer, para mí una de las más ricas bodegas de la Argentina. Y ahora lo voy a hacer con Melody Balzels, que es el apellido de Santi, de su marido, y vamos a hablar con ella, vamos a conocerla un poco. Melody, ¿cómo andás, Melo? Macu, ¿cómo estás? Todo bien, ahí estás, a ver, un poquito con eco, a ver, hablame, Mucachito. ¿Me escuchás ahí un poquito mejor? Ahí, te escucho mejor, sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, contenta de que me hayas llamado. Bueno, no sabía, porque uno siempre tiene esa duda, ¿no? Es decir, una cosa es la amistad y otra cosa es decir, hacer público algo. Y de eso sé un montón, porque tengo uno de mis hijos que no quiere salir en fotos conmigo. ¿No me puede decir esto con lo padrazo que sos y cómo lo veo todo el tiempo con vos? No, no te creo, no te puedo creer. En redes, en redes, en redes. No, no, bueno, es Tommy, que lo hacemos un poco, empezó haciéndolo en forma graciosa y después se lo quedó como una, no sé, nada. No, 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 no quieren, no quieren. Por ahí le saco alguna foto de vez en cuando y la ponemos en redes, pero no, no quiere. Y menos si me contactaran para hacer una entrevista en medio, no, jamás. Por lo menos Tommy, no sé, los otros dos supongo que sí. Bueno, a los otros los veo mucho más porque los subís y la realidad es que lo que te conozco, sos un padrazo como súper presente. De hecho, es raro de tu generación, porque hoy en día como que las generaciones de 30 y pico, los hombres están como paternando mucho más. Sí, total. Y es raro en tu generación como tanta presencia paterna y de tu parte como que siempre la veo un montón. La verdad que eso nunca te lo dije y siempre me llama la atención. Sí, me hiciste ese comentario, lo puse, lo tuiteé hoy y lo puse también en mi historia. Me pareció como, a ver, no lo tomé como algo personal, sino que me parece interesante desde lo generacional que marcás, ¿no? Es que es muy loco, o sea, de hecho mi marido tiene 40 y es un padrazo y me ha acompañado de una manera tremenda, pero yo hoy he charlado con papás de 30 y pico y saben un montón de cosas, saben lo que es un posparto, lo que es una lactancia, incluso saben cómo posicionar el bebé, que si la mamá tiene mastitis, ¿viste? Los escuchás a los hombres hablar con estos términos y es impresionante. Bueno, yo me acuerdo siempre con mi hijo Tommy, que tiene 30, que ahora es enorme, que no sabíamos cómo bañarlo, cómo tenerlo en brazos y una enfermera nos enseñaba a los dos. Y yo ya en ese momento me parecía como que estaba bueno que yo la ayudara, porque aparte Pale, mi ex mujer, la mamá de los chicos, era muy chica, ¿entendés? Entonces éramos como que estábamos aprendiendo ambos. Qué ternura, qué ternura. Pero bueno, se te nota, te juro que se te nota la paternidad y me parece fantástica. Sí, está bueno, está bueno. Siempre mantenemos ese, bueno, que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Ese amor, esas ganas de abrazarse o de hablar o de consultarse, ¿me entendés? No sé, por ejemplo, doy un dato y nada más. Ayer yo vivo en Palermo. Como pasa mi hijo más grande y dice, pa, ¿me bajás un agua y un alfajor algo dulce? Pasó por acá, nada. El pibe vive en Pilar y pasó por acá a pedirme agua dulce y no sé, que... Ah, una banana le puse. Me imagino que me muero. Es una locura, estoy hablando de un tipo que es un empresario, no es un nene, ¿entendés? Pero me dice que no sigan, ¿no? Me muero de amor, hermano. Sí, sí. Estoy a la vuelta, estoy a la vuelta. Paso ahí, porque yo lo hacía siempre, entonces paso a buscar eso. Qué maravilla, qué maravilla sentir que papá está ahí. Bueno, yo no tuve papá, así que... Bueno, quería... Perdón, 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 esto es triste lo que acabas de decir, pero bueno, yo quería hablar de vos y de que me cuentes esa historia. Te iba a interrumpir para decirte, bueno, dejemos hablar de mí para hablar de vos, pero me ya metiste una máxima que es yo no tuve papá. Yo no tuve papá. Y cuando te escucho a vos y cuando te veo, cuando veo papás paternando, se me mueve todo. Es como, guau, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo? De hecho, me pasa con mi hija que me quedo embobada viendo al papá cuando está con ella, cuando la abraza. Y trato como de absorber eso, ¿no? O sea, no sé qué se siente. No sé qué se siente ser hija. No sé qué se siente... Porque contanos tu historia, que es justamente el motivo de que estemos hablando ahora nosotros dos, Melody. Pará, ¿tenés tiempo? No, bueno, pero a mí me impactó mucho. Yo te voy a decir una parte, vos me contarás desde que naciste en adelante. Pero a mí me impactó mucho lo de vos pidiendo monedas, esas cosas en la biela. Sí. Bueno, en realidad más que pedir monedas... No, no sé, vos hacías una actuación, no sé cómo era. Vendía flores. Ah, vendía flores. Y eso fue evolucionando, porque todo en la vida evoluciona. Y arranqué, en realidad arranqué en Belgrano, vendiendo flores blancas y contando un poema. Cultivo una rosa blanca, no sé si lo conocés. No. Contaba ese poema, se lo recitaba a las parejas, a los amigos, y dejaba una rosa blanca. ¿Por qué? ¿Vos qué edad tenías ahí? Nueve. ¿Quién te llevaba hasta la plaza y quién te volvía a tu casa? Mi mamá, un día, mi mamá cambiaba mucho de vida todo el tiempo, ¿no? Tenía muchos altibajos porque tenía un montón de situaciones, entre adicciones y problemas emocionales, un montón. Entonces, era muy difícil que ella perteneciera como a un lugar y todo el tiempo estábamos por ahí como en situaciones límites. Y me acuerdo una vez, me acuerdo que tenía ocho pesos, que hoy con los números que manejamos es impensado esto, pero tenía ocho pesos. Claro. Y nos fuimos al mercado central de las flores y valía cuatro pesos un paquete de veinticuatro rosas. Con los ocho pesos había comprado veinticuatro rosas, papel para envolverlo, cinta. Y nos habíamos sentado en las escaleras de un edificio y me enseñó a sacarle las espinitas. No había TikTok, no había Instagram. O sea, las cosas que sabían las tenías que saber porque no las veías en ningún lado. Y yo digo, ¿cómo supo que había que hacer esto? Y las envolvimos y llegamos a Belgrano y me acuerdo el momento patente donde me ponen las flores en la mano y me dice, entrá al restaurante y que no te digan que no. Me acuerdo el que no te digan que no. Sí, increíble. Eso fue tremendo. Y me dijo, pedís hablar con el encargado. Bueno, el restaurante era, en su momento se llamaba Marco Polo, Capilli. Tenía como tres nombres. Ahí era la redonda de Belgrano. Ah, sí, claro. Bueno, ahí arrancó la historia. Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento, exactamente. Bueno, esa noche entré con las rosas blancas con un temor tremendo. Me acuerdo que me atendió un señor, Diego. Todo de traje negro. Era el metre. Bueno, yo discutí, quería hablar con el encargado. Y él, claro, me veía tan chiquita, como arregladita. No entendía nada. Y me decía, ¿pero qué necesitas? Y yo le digo, quiero vender mis flores. Con mucho respeto, con mucha educación. Si usted me lo permite. Y me acuerdo que esa noche todo el restaurante me miraba. O sea, las mesas se hablaban entre sí. Yo pasaba de una mesa a la otra. Porque tenemos que trasladarnos a una época donde no había chicos en la calle. Donde no vendían flores. Donde los artistas callejeros no existían, prácticamente. Vamos veintipico de años atrás. A una Argentina súper diferente con lo que hoy estamos viendo. Aparte me imagino vos y tu belleza. Porque sos una mujer bellísima. En ese momento serías una nena bellísima. Me vas a hacer sonroja. No, bueno, bueno, te lo digo porque, a ver, si estuviéramos haciendo un streaming no lo necesitaría decir. Pero como estamos en radio y estamos sin imagen, lo digo. O sea, realmente debes haber sido una nena preciosa. Una persona muy particular, ¿no? Y yo me acuerdo que me vestía con capelinas, con vestidito, con los zapatos de charol y las medecitas de punta. ¿Eso lo empezaron a agregar después? O sea, ¿por la primera vez o ya estabas así vestida? No, eso, ella me vestía así siempre. Lo que empezamos a agregar después fueron los disfraces. Ah. Arrancó al tiempo con el disfraz de la bella, porque simplemente una niña me había invitado a una fiesta de disfraces y como yo no tenía disfraz, me dijo, yo te traigo y me trajo el de la bella. Pero mi mamá, momentos antes de la hora de ir a la fiesta, me dijo, ¿y si la usamos para ir a vender flores? Así que no fui a la fiesta, ese día me lo acuerdo, me acuerdo todo, todo, como, ¿viste cuando se te quiebra el corazón? Claro. Y me lo puse. Tremendo. Para vender flores. Y la verdad es que toda una aceptación tremenda, es como re loco lo que pasó. Y a partir de ahí ella consideró que tenía que estar disfrazada. Y empezamos a crear diferentes disfraces de hada madrina. A ella le encantaba el hada madrina del bosque, esta rosadita, ¿sabés qué? de su infancia. Y entonces declaró que yo tenía que convertirme en una madrina. Guau, qué difícil hacerte preguntas de siendo mi amiga, en el sentido de que no quisiera meter una pregunta que te pudiera llegar a incomodar. Conquiero. ¿Cómo recordás toda esa época de tu mamá? ¿Qué sentís ahora como adulta? Bueno, mi perspectiva fue cambiando un montón. Yo tuve una época donde tenía hasta una orden de restricción, donde no podía acercarse a mí. Mucha terapia. Muchos días de la madre durísimos para mí. Porque hoy que soy como mucho más grande, soy mamá y todo, hasta suena raro, pero en ese momento, no sé, di a la madre y yo sentía que moría. Y a medida que fui creciendo, haciendo terapia... Pará, pará, ¿que morías porque estabas lejos de ella o porque estabas con ella? No, porque yo a los 18 años me fui, era como un poco ella o yo, porque vos pensás que además vender flores era por ahí un detalle, ¿no? En realidad... Claro, había toda una vida que te estaba vos haciendo mal. Claro, había mucho tema de violencia psicológica, física, en un montón de sentidos. Entonces, era un poco ella o yo, yo me acuerdo en ese momento que era ese pensamiento constante. Pará, y me pareció escuchar también que se cambiaban mucho de vivienda, ¿no? De un lugar a otro. Claro, era como muy de estar recorriendo todo el tiempo, no podía estar fija en algún lugar. Y aparte era una persona que necesitaba como volver a fase cero todo el tiempo, era como pierdo todo para recuperarlo, pierdo todo para recuperarlo. Y así fue como hasta mis 18 años que un día dije esto, yo no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mi vida. Y cuando me fui, obviamente se me partió el corazón porque aparte ella me había criado sin tener amigos, sin tener familia. Te aisló. No quiero relacionarme con nadie, entonces era muy difícil irme y dejar lo único que conocía. Por eso que te digo que los días de la madre eran muy duros, porque después que me fui, el día de la madre era una fecha como muy fuerte. ¿Y qué hiciste? ¿Tenías estudio ahí? ¿Cómo fue tu vida a partir de que te vas? Bueno, a partir de que me voy, yo creo que es una de las caídas más grandes que tuve en mi vida. Me perdí muchas cosas, estaba muy angustiada, lloraba todos los días y no tenía soporte, no tenía sostén. Pero siempre tuve mucha cultura laboral. Entonces había aceptado trabajar en dos lugares diferentes y yo siempre creo que el trabajo te sana, o por lo menos en mi caso. Y trabajaba en dos restaurantes, dormía tres horas por día y así pasaron meses. Hasta que primero me acomodé económicamente, me alquilé un departamento, conocí a un muchacho y me usé de novia. Intenté terminar la secundaria un montón de veces y fue imposible. Aún así hice un montón de cursos, capacitaciones, me encanta el marketing. Trabajé en promociones, empecé a hacer promociones, un poco de moda y bueno. ¿Y dónde vivías? ¿Acá en la capital? Recoleta, sí. El primer departamento chiquitito, un monoambiente, me lo alquilé en Recoleta. ¿Qué era tu lugar de recontra conocida? Porque estuviste ahí mucho. Demasiado, demasiado. Claro, claro. La esquina de la biela era como el único lugar de pertenencia. Si tengo que decirte un lugar de pertenencia a lo largo de más de 10, 15 años es la esquina de la biela. ¿No volvés o volverías ahí a tomar algo? A veces vuelvo, a veces vuelvo, me siento y me recuerdo. A veces lo hago. Que inclusive pueden llegar a estar algunos de los mozos también, ¿no? De ese momento. Sí, 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 más de uno me saluda, más de uno. Qué increíble, qué increíble. ¿Y qué cosas te encontraste de la dureza de la vida? ¿Pasaste hambre? ¿Extrañaste no tener algo como tus amigas? ¿Qué cosas para aprender al escucharte? Yo nunca supe lo que era una amistad. Hasta muy grande. Te diría que en estos últimos años. De hecho, me acuerdo tener un novio a los 19 y que yo le decía, tenés demasiados amigos y yo quiero compartir tiempo con vos, no con tu gente. Y él me dijo algo que en ese momento pareció muy importante. Y me dijo, mis amigos son mi familia y si vos me querés a mí tenés que aceptarlos a ellos. Y él era un poco psicólogo, ¿no? Y me decía, intentá permanecer un ratito, una hora, dos horas. A mí me costaba mucho estar en grupos de gente. Nunca me festejaron un cumpleaños, así que todavía es el día de hoy que si me ponen una torta y unas velitas, empiezo a temblar y me caen las gotas de traspiración. Porque te juro que es un momento muy cómodo, no es a lo común para mí. Mirá vos. Y aprendo, aprendo a tener amigas, aprendo a disfrutar algo que no se me dio naturalmente de chiquita, porque bueno, con la situación que teníamos. Y aparte del perfil de mi mamá que no me dejaba tener relación. Claro. Bueno, pero lo que contás, yo lo macheo mucho con lo que nos pasó en 2020, que Fernández, el enfermo presidente que tuvimos, nos encerró a todos. Y después mucha gente sufrió esa nueva socialización. Bueno, lo que estás diciendo es tal cual, Macu. Es como si pudieras percibir mi emoción. Mi mamá no me dejaba ir al baño. Estaba 15 minutos en el baño y me decía, ¿qué estás haciendo? Era una persona que tenía un montón de problemas, que no dormía la noche, que para poder quedarse dormida me ponía a mí a leerle la Biblia hasta altas horas. Un poco como muy obsce y un poco de terror en algún punto. Claro, claro. ¿Vive tu mamá, tu papá? ¿Cuál es la situación? Mi mamá vive, mi papá no sé quién es. Lo sigo buscando. Qué impresionante. ¿Querés hablarnos de eso? ¿Cómo es esa búsqueda? A ver, el tema de mi papá tuvo una situación como muy particular porque ella me decía desde muy chiquita, tu papá es tal persona, ¿no? Con nombre y apellido. Y esa tal persona yo la veía de vez en cuando y aparecía. Y ella a veces lo amenazaba y le decía, si vos no me traes plata yo te voy a hacer un ADN y qué sé yo. Y él aparecía y nos traía plata o alguna vez algún juguete. Cuando yo me voy a los 18 años que quedo totalmente sola y siempre con la fantasía de mi papá, debe ser espectacular y no está conmigo porque ella es así, lo busco. Parlamos un montón. ¿Sabés que me vio? Siempre digo, no, me debe haber visto muy mal. Porque él me dijo, juntémonos varios días para almorzar y nos juntábamos a almorzar y hablábamos de trivialidades y él quería saber de mi vida. Y yo un día le digo, mira, yo quiero un ADN porque no tuve identidad durante toda mi vida y la verdad es que yo lo necesito, siento que lo necesito, siento que me corresponde. Y él me dijo ese día, ¿qué va a pasar cuando vos veas que es negativo? Y yo juro que cuando me lo dijo creí que él me estaba manipulando para no hacerse el ADN. Creí que era una manipulación y me acuerdo que me caían las lágrimas, en ese momento la herida estaba muy abierta. Y al poco tiempo lo cito con abogados. Yo voy a unos abogados y les cuento todo lo que me había pasado y que ese era mi papá de toda la vida y que no querían hacerse el ADN. Y lo citan. Y yo le dije al abogado, si esto sale negativo, que yo no lo creo, se lo dije a él, yo corro con todos los costos. Y cuando el papel dio negativo, porque dio negativo, a mí se me cayó el mundo a pedazos. Porque ya no era una persona que tenía un papá lejos y que se lo había imaginado de mil maneras, sino que ahora directamente no tenía papá. Ese fue uno de los golpes a los 19 años. Wow. ¿Y qué es de la vida de esa persona? ¿Seguís en contacto con él, no? Mirá, él es siempre muy amable, muy cordial, él no me quería lastimar, pero no es mi papá. Y yo tenía un vínculo emotivo. Claro, claro. Él no puede responder, porque es la fantasía de una niña, es casi la fantasía de papá nuevo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo derribas a un papá que idealizaste durante 20 años y que de pronto te dicen, no es tu papá? Claro, durísimo, durísimo. Ahora, lo bueno de toda esta historia tan dura que te tocó vivir es que estás espléndida, que tenés una familia, que trabajás, que tenés un futuro, que tenés un marido que te quiere, que sé yo, toda una casa hermosa. ¿Cómo edificaste todo este presente? Bueno, yo creo que vamos a lo mismo. Tengo mucha cultura de trabajo, me gusta trabajar, me fascina, es un poco quién soy yo. Yo me acuerdo que tenía 12 años y veía en la redonda de Belgrano las camionetas bajar con la familia y los niños y de todas las cosas que podía haber pedido a los 12 años, yo pedía eso. Siempre soñé con mi familia, yo quería mi familia y fue una meta que me puse, siempre la miraba ella y yo decía, las cosas como ella se las hace, no las voy a hacer, yo las voy a hacer distintas. Y soñaba con mi príncipe azul, soñaba con el amor de mi vida, con mis hijos, creía, sentía que ese era todo el tesoro de la vida y bueno, y me encontré con un hombre maravilloso que también quería compartir eso conmigo. Y creo que cuando uno también sueña algo y lo proyecta y toda su vida está atrás de un sueño, se hace realidad porque los sueños son metas, cuando uno tiene disciplina. Y esta era mi meta. Yo hoy estoy viviendo la vida que decidí cuando tenía 12 años, no por la casa, no por mi trabajo, sino porque quería ser mamá y quería poder resignificar todas esas cosas que sentía que estaban mal. Quería hacer las cosas bien, quería como decir, a partir de mí todo cambia. Y trabajo en eso muchísimo. Tengo la última pregunta porque ya no tenemos tiempo, pero hay un proyecto en tu vida que es algo que probablemente vayas a cumplir pronto, hay algo grande por ahí. Sí, no te puedo contar. No te puedo contar, pero sí. Bueno, aparte te gusta mucho, perdón, la fotografía, porque yo el día que te conocí estabas de fotógrafa. Bueno, es que estudié fotografía y tanto que me gusta la familia, de todas las posibilidades fotográficas que podía haber hecho, me dediqué a familias. Me dediqué a maternidad, me dediqué a embarazos, me dediqué a bebés, porque bueno, tengo evidentemente una debilidad y una pasión por la familia y la maternidad. Claro, era el día que presentábamos el primer libro de nuestro común amigo Santi Bonomi, el psicólogo. Correcto. Bueno, yo a Santi le he hecho todas las fotos de su libro, son cosas que no publico, que no muestro, porque bueno, me encanta la fotografía, pero a veces no me da el tiempo para poder cumplir con todo. ¡Guau! ¡Qué historia, eh! Bueno, yo creo que hay historias de todos. Yo creo que ninguna historia es muy grande ni muy chiquita, ¿no? Yo creo que a todos nos duele cuando algo nos duele, de la misma manera. Creo que ningún problema es medible, pesable o comparable. Pero está bueno hablar y contar porque el resto de la gente puede sentirse identificado. Claro. ¿Qué edad tenés, Melo? ¿En serio me vas a preguntar la edad? Ah, no, no se puede preguntar la edad. La pregunta vos sos re chica, pero no importa, déjalo. No importa. No, no me la digas, no me la digas. Treinta y pico tenés, no más. Treinta y siete. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando tengas, no sé, sesenta como yo, más sesenta y cuatro? No lo vas a querer decir. Yo creo que la edad es un estado de ánimo, ¿no? Es cómo nos sentimos en realidad, cómo nos percibimos, más que los años que tenemos. Es como que todo el tiempo nos están poniendo números, todo el tiempo nos están poniendo estructuras. Pero igualmente si te tengo que decir cómo me siento, me siento de sesenta. Así que mejor pregúntame cuántos tengo. No, no, para nada. No te sientas de sesenta para nada. Bueno, Melo, bueno, ni idea, sabía que no te iba a caer bien que te preguntara la edad, pero bueno, te la pregunté. No se le preguntan las damas, pero en este caso, como tanta vida vivida, me dieron ganas. Y porque aparte hay como una, cuando te ves, cuando vos escuchás lo que vos contás, y cuando vos te ves, o cuando yo te veo, o cualquiera te ve, no se puede creer esa historia en esa persona. ¿Entendés lo que te digo? Es loco, me ha pasado, me lo han dicho. O sea, recuerdo más de una vez los ojos en alguna escena, mirándome como lo que me estás diciendo. No, no, no lo estoy pensando. Claro, claro. No hay una cara sufrida, no hay una mirada triste, ¿me entendés? O sea, ¿entendés lo que te digo? Entiendo perfectamente. De hecho, mi psicóloga también decía lo mismo. Así que no. Mirá, puedo trabajar de psicólogo en cualquier momento, de coach. Totalmente, totalmente. Melo, te mando un beso, gracias por la charla. Y bueno, cuando tengas esa novedad, seguramente que hablaremos. Recontra, Macu, gracias. Me encantó que me llames, me encantó. Gracias. Bueno, no sabía cómo ibas a reaccionar, porque era algo medio de amistad que se transformaba en una entrevista. Así que, bueno, dudé un poquito, pero qué suerte que lo hice. Nada mejor que, nada, que fluya. Y la verdad que la pasé súper. Te mando un beso, Melo, y gracias a vos. Dale. Chao, chao, chao. Uf, qué historia, ¿eh? Melo y Valcells. Ya saben, estuvo en todo ese arco iris que es la vida, ¿no? De un lado al otro, lleno de colores, de colores también grises y negros. Wow, una historia tremenda.